En Política Internacional tenemos información relevante. El presidente español Pedro Sánchez ha sugerido que los ahorros de los ciudadanos deben ser movilizados hacia inversiones en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y las energías renovables, en lugar de permanecer inactivos. Esta propuesta se alinea con las recientes declaraciones del ministro de finanzas francés Bruno Lemaire, quien abogó por la canalización de los ahorros hacia inversiones públicas en lugar de dejarlos inactivos en cuentas bancarias. Es evidente que no podemos seguir siendo un continente de ahorradores y de consumidores. Cada año 300.000 millones de euros, vuelvo a repetir la cifra señorías, 300.000 millones de euros cada año de ahorro europeo van a parar al extranjero para fomentar el crecimiento económico y empresarial de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos. Con nuestros ahorros, lo que estamos haciendo señorías, los europeos, es financiar el crecimiento de otras economías, fundamentalmente de Estados Unidos. Luego compramos sus productos que sus empresas fabrican y finalmente nos imponen aranceles a la exportación de nuestros bienes y servicios. En fin, hay que corregir este error, hay que utilizar el dinero de los europeos para invertir en Europa, para atraer industrias, para crear industrias en el continente europeo y para crear nuevos empleos vinculados con la transición ecológica y la transformación digital. Y también hay que utilizar el dinero de los europeos para elaborarяла vacunación